En caso de choque, ¿tu auto protegería a tu familia? Existen autos que sí la protegerían adecuadamente y también protegerían a peatones y ciclistas. Un auto que protege a tu familia debería contar con los dispositivos mínimos de seguridad recomendados por Naciones Unidas. Y también debería contar con una calificación de 5 estrellas o al menos 4 del programa de evaluación Latin NCAP. El primer paso para protegerte a ti y a tu familia es escoger un auto seguro. No seas güey, haz clic y ve el tutorial.